Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Game. Hoy vamos a quemar nuestros dispositivos móviles con Marvel Strike Force y traigo una combinación que puede estar bastante interesante y después voy a decir posibles baneos, es decir, nerfeos de personajes, bajadas de estadística porque están bastante rotos. Vamos a ir primero con una combinación bastante interesante. El primero en la combinación sería Kingpin. Sus mejores habilidades serían la que pone Soldados, ¿vale? Que va a invocar a dos escortas, entre uno y dos escortas en su máxima expresión, ¿vale? ¿Qué va a hacer en total? Que va a invocar dos escortas, ¿vale? Que van a hacer un 200% de daño en el máximo nivel, en el nivel 6 de habilidad y con un 100% de su salud normal y al ser invocado a estos escortas tendría provocación. Esa habilidad es muy buena. Luego ya sabéis que Genio Criminal, pues, va a hacer que pueda obtener ayuda de cualquier aliado. Y después están las órdenes de jefe, que va a subir tanto defensa y ataque en los aliados, ¿vale? Va a subir un ataque, va a subir en total, pues, ataque a cinco aliados y defensa, pues, a dos personajes en nivel 5. Y encima, si llevamos villanos o mercenarios, va a hacer que le asistan también con estas órdenes de jefe. Aparte que ya el Genio Criminal va a hacer que cualquier aliado te pueda asistir, ¿vale? Y va a ir subiendo la probabilidad hasta un máximo del 25%. Pero nos quedamos con las órdenes de jefe y el señor del crimen. Esas habilidades están muy OP, aparte de la del Genio Criminal, que va a hacer que otro personaje te asista. La combinación, como digo, va a venir con el centinera de la mano. No es un héroe, pero, ¿vale? Sus habilidades están bastante bien, ¿vale? Esto simplemente va a hacer más daño. Va a hacer un total de... Va a hacer en nivel 7 un 240% de daño. Un objetivo, el asalto del Kai, pero esa no es la interesante. La interesante, ¿vale? Es la bomba de humo, ¿vale? Que va a aplicar sigilo a todos los aliados, excepto a sí mismo. Y le va a dar en total sigilo a todos los aliados durante dos turnos. Y va a aplicar evasión a cuatro de los aliados. Y eso lo incluye, ¿vale? La evasión lo va a incluir a él. Con lo cual, es muy bueno imaginaroslo combinado con Kimpy. Que le va a dar evasión a cuatro aliados. Y le va a dar sigilo a dos de ellos. Va a estar bastante bien. En total, evasión a cuatro aliados. Y sigilo a todos ellos durante dos turnos. Está muy roto. Y ya os digo, él mismo se va a dar evasión. Lo he visto en acción y él mismo se da evasión. Y luego, la última. Es que este personaje puede obtener en total un 20% de probabilidad de bloqueo. Aparte de la versión, imaginaros esto combinado con Kimpy. ¿Vale? Es una combinación muy, muy buena. Para completar el equipo, ¿quién pondría? Yo, por ejemplo, Kimpy es protector, ya lo sabéis. Y es de ciudad. Este también es de ciudad. Y pues lo pondría, por ejemplo, con Luke Cage. ¿Vale? Que ya sabéis que contra más protectores haya más salud va a recibir Luke Cage. Luego lo pondría con Daredevil. Daredevil hace bastante daño. Y lo acabaría poniendo con Spider-Man. ¿Vale? Que tiene una evasión enorme. Y aparte, este centinela le va a dar aún más evasión. Imaginaros lo que sería Luke Cage, Spider-Man, Daredevil, centinela y Kimpy. Sería una combinación enorme. La evasión que ya tiene Spider-Man. La defensa que le va a dar Kimpy. La evasión que le va a dar el centinela de la mano. El ataque que tiene Daredevil. Aparte que Daredevil le va a dar beneficios extra a Luke Cage. Y luego Kimpy ahí haciendo de las suyas. Poniendo en birro. Subiendo la defensa. Haciendo que los personajes le asistan. Imaginaros todo lo que es eso. Sería un equipo muy bueno. Pero la combinación importante de ese equipo sería el centinela de la mano y Kimpy. Bien. Ahora vamos a pasar a los posibles nerfeos. Pues un nerfeo es que le van a bajar las estadísticas de habilidades tochas a personajes. Un posible nerfeo puede ser la detonación de crossbomb. Que está rotísima. Vale. La detonación de crossbomb va a estar rotísima. Y yo creo que la van a bajar. Esa va a ser una de los posibles nerfeos cuando haya la próxima actualización en los personajes. Vamos a ir a la siguiente. El siguiente nerfeo de personaje me lo estoy viendo venir. Va a ser Yondu. Y concretamente yo creo que va a ser que le van a nerfear esta habilidad. Porque está muy muy buena. Muy rota. El grupo de abordaje. Yo creo que se la van a bajar. Estoy casi seguro de que va a ser esta en Yondu. Otro posible nerfeo. Hay que esperar a la actualización. Pero lo estoy viendo venir. Venir. ¿Por qué? Porque son personajes que están muy rotos. Que todo el mundo usa. ¿Vale? Pero no son invencibles. Hay estrategias. Y no entiendo por qué van a hacer el nerfeo. Pero van a hacer... Lo van a hacer posible nerfeo. Aunque parezca que no puede ser Quade, Temblor, Daisy Johnson, como queráis. Y yo creo que le van a nerfear un poco lo que sería la ralentización del estallido sísmico. El daño no es muy fuerte. Tampoco debería. ¿Por qué? Y después creo que también le van a bajar un poco la onda de choque. Ya que elimina efectos positivos de los enemigos. ¿Vale? Con lo cual... Y de los que estén adyacentes. Yo creo que le van a nerfear un poco las dos. La onda de choque y el estallido sísmico. Van a joder, como digo, también a Quade. Por esos motivos. Viente posible nerfeo. Aunque parezca que no. Aquí, ojito de halcón, no hace mucho daño. Pero esta habilidad jode muchísimo, muchísimo, muchísimo. El único que es inmune a esta habilidad, a la explosión aérea, es dar débil. Pero yo creo que se la van a bajar un poquito. O le van a bajar la probabilidad de la ceguera. O le van a bajar el daño. O van a hacer las dos cosas a la vez. Pero yo creo que la explosión aérea de ojo de halcón también la van a nerfear un poquito. Un poquito, ¿vale? El último nerfeo que me puedo leer va a ser, sí o sí, vamos, es que lo estoy viendo venir. Que va a ser a Black Windor, ¿vale? A la viuda negra. Y concretamente yo creo que es esta habilidad la que le van a escapar un poco o mucho. Vale, porque está muy rota, ya que va a subir dos turnos la velocidad a todos los enemigos. Y encima aplica una subida de velocidad a aliados adicionales. Con lo cual, a los vengadores la probabilidad es de un 60%. Va a eliminar todos los efectos negativos. Está muy rota la habilidad. Y yo creo que esta habilidad también va a caer en lo que sería el nerfeo de personaje. Va, como digo, van a caer, creo que sí o sí, Black Windor puede caer. El ojo de Arcon va a caer, John Doe seguro. Quake, Jaycee, Daisy, como queráis llamarla. Va a caer en nerfeo segurísimo. La explosión de Crossbone, pues seguro que también va a caer. Pues sé que este vídeo os va a gustar. Y como os ha gustado, lo vais a compartir con vuestros amigos. Lo vais a compartir en vuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo.